Para empezar el ejercicio, ahí viene su libro, en su libro viene, les vamos a empezar. ¿Qué va a pasar con el colonel enfermático? ¿En la mujer qué dije que pasaba? Redondo del útero, muy bien, junto con su arteria, ¿verdad? Vasos rudimentarios. Entonces vamos a ver cómo se van a llamar las capas del escroto, los vamos a volver a ver en pelis cuando veamos, pero de una vez porque tiene relación, la piel en el abdomen, aquí es abdomen y aquí va a ser el escroto. En su libro lo tienen, ¿sí? Sáquenlo. Piel, aquí también se va a llamar piel, que en el escroto tiene fibras musculares lisas, por eso se arruga. ¿Sí? ¿Ok? La piel está unida a fibras musculares. Después tenemos, ¿acá cómo se llama? Después, tejidos en brazo cutáneo, que teníamos dos capas. Camper y... La de camper se desaparece, ¿verdad? Y la de escarpa, ¿cómo se va a llamar? Fase de... Dartos. La piel y el darto están unidas, están unidas, ¿ok? En el escroto. Y tiene músculo liso, por eso es que se arruga, ¿ok? Después, ¿qué sigue? ¿Qué fase ha? Fase nominada, que se va junto con la de escarpa muy bien. Después, ¿cuál sigue? ¿Qué fase ha? La que sigue. ¡No! ¡No! En orden, por el amor de Dios, que no se va a servir. O sea, tengo una hora explicándoles las capas, una por una en orden. ¿Qué sigue? ¿Cuál? ¿Qué capa sigue? De aquí, piel. ¿Qué sigue? ¿Qué fase ha? ¿De quién? ¿Fase ha de quién? ¿Del oblicuo? Externo. Que acá se va a llamar fascia espermática externa. ¿Después qué sigue? ¿Después qué sigue? Hólico interno. ¿Y qué otro? Y transverso. ¿Y transverso? Estos van a formar aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué músculo? Fascia transversal, fascia espermática interna. ¿Después qué sigue? Grasa extraperitoneal, no hay grasa. ¿Después qué sigue? Peritoneo. En peritoneo tenemos fascias, ¿verdad? Túnica, y aquí se va a llamar vaginal. La túnica vaginal va a ser vaginal paretal o vaginal visceral, las dos vaginales. ¿Ok? Y por último el testículo tiene una cubierta, el que se llama albuginia. Albuginia, ¿ok? Entonces ya tenemos, son las mismas, ¿se dan cuenta? Las mismas capas. A excepción de esta, que no es capa de parantominal. ¿Verdad? ¿La vaginal es para la mujer? ¿Vandé? Sí, pero en la mujer no hay, porque es rudimentario. No, no existen estas capas. Vaginal. O sea, vaginal para el hombre, pero no para la mujer. ¿Dónde? Vaginal para el hombre, pero no para la mujer. Túnica vaginal. Que es el peritoneo. ¿Ok? Ahora, esos son los equivalentes. Ahora, ¿cuáles son los componentes del cordón espermático? Para empezar, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el cordón espermático? ¿Qué es lo que más interesa en el hombre? ¿Qué les importa? ¿A qué lleva? ¿Los conoces muy bien? ¿Cuál? El conducto. Deferente. Ahí está el conducto deferente. Muy bien. Más o menos mide unos 45 centímetros. Sale del testículo. No va, ¿eh? Sino va, viene del testículo. Por eso vamos a ver como que viene, pero no realmente. Va entrando a la cavidad abdominal. Ok, viene del testículo. Sí, tiene una composición como si fuera una... Una cuerda de violina. Es bastante grueso, bastante firme. ¿Ok? Y lo ven acompañando arterias, venas, nervios y linfáticos. Muy importantes. Muy importantes. Muy importantes.